Estos versos son una humilde ofrenda para los anónimos hacedores de la patria, los olvidados caudillos enterrados en las penumbras de nuestra historia. Mi patria, tu buen del gaucho, tu más valiente soldado, como Facundo y el Chacho, orgullo de los riocanos, pa' que no vuelvan los gringos. Por las fronteras resalta el general Martín Güemes, vigilada con su lanza. No iré a buscar a la muerte, bateando ríos de olvido, porque me empujan las voces de mi pasado argentino. No iré a buscar y si lo hallo, desandaré los caminos, desentendando las lanzas y cosechando, y cosechando al herido. Con Ibarra y su gauchaje para el Alcatamarqueño, planeaban los ideales de los valientes norteños, por los pagos entrerrianos, metachusa y boleadora. Andaba Pancho Ramírez, enterrándose en la historia. No me han de parar las chuzas, que siembren mi sendero. Los que en su pluma callaron el grito del montonero. Me los reclama el coraje, de los gauchos que murieron, cuando el dolor de la patria se les hincaba en el pecho. Viejo caudillo que duermes, crucificado en la historia. Iré a buscarte en la tumba y a despertar tu memoria, para arrancarte del polvo y devolverte a la gloria. Para respaldar el grito del librecito verano, el santa vecino López, peleaba junto a su grado. Chacarera caudillera, arrancada de la historia, para honrar a aquellos gauchos, que nos llenaron de gloria. Adentro se ve una nube de polvo, y un tropezo de la marcha. Son los bravos montoneros, que ya salieron de saltar. Son los bravos montoneros, que ya salieron de saltar. La patria vibra en la sangre, de la montonera gaucha. Que ha lanzado en Choytacuara, libran batalla en su espacha. Que ha lanzado en Choytacuara, libran batalla en su espacha. El montonero, montonero, patriotas y monumentos. Grabado a sangre y a fuego, es historia tu recuerdo. Grabado a sangre y a fuego, es historia tu recuerdo. Adentro, Tomatín Miguel de Güemes, heroico gaucho guerrero. Triunfador de mil batallas, con sus gauchos, montonero. Triunfador de mil batallas, con sus gauchos, montonero. Grisol de gritos y conchos, grisol de lanzar. Quien me dio la, una divisa, quien me dio la, una divisa. La patria, fue un montonero, patriotas y monumentos. Grabado a sangre y a fuego, es historia tu recuerdo. Grabado a sangre y a fuego, es historia tu recuerdo. Adentro, el filo de su cuchillo. ¡Gracias! 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 Oriental en la vida y en la muerte también Oriental en la vida y en la muerte también Ver a los indios formar el escuadrón Y aprontar los morenos el corazón Y aprontar los morenos el corazón Y de fogón en fogón se oye la voz Si la patria me llama, aquí estoy yo Con libertad no ofendo ni temo Que don José Oriental en la vida y en la muerte también Oriental en la vida y en la muerte también Oriental en la vida y en la muerte también Oriental en la vida y en la muerte también Quiero sacar del olvido la estampa de un paladín que luchara con esmero defendiendo palma a palmo la cuna de San Martín. El sapuca y se escuchó de Chapello a Concepción como un toque de atención que al invasor conmodió partía de los guerreros que mandaba el gran Andrés, aquel héroe que en la historia poca importancia le dio. Liberar a sus hermanos fue su más grande ideal y por ella en un combate con el alma se brindó. Andrésito se llamaba este bravo caraí que la vida ofrendara por su tierra guaraní. Con su accionar y valor la patria lo incorporó, pedazos de sueldo nuestro que lo reconquistó. Hijo noble de una raza que jamás se doblegó, su figura tan querida el pueblo nunca olvidó. Liberar a sus hermanos fue su más grande ideal y por ella en un combate con el alma se brindó. Andrésito se llamaba este bravo caraí que la vida ofrendara por su tierra guaraní. Que la vida ofrendara por su tierra guaraní. Adentro, sobre la selva encendida, de lanzas y pinchas rojas, Pagalopando a la tropa, camino de la victoria. Pagalopando a la tropa, camino de la victoria. Pagalopando a la tropa, camino de la victoria. Pagalopando a 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 la victoria. Y vamos con la segunda Adentro Ha rodado la delfina y hace frequecer el valiente Pa' que no dejar al cielo con un chabel en la frente Pa' que no dejar al cielo con un chabel en la frente Y a las muchachillas azul de Conmueve el flor de espanto Porque no deja los muertos Vamos a ignorar a un panto Porque a la oreja lo han muerto Vamos a ignorar a un panto Pa' que no dejar a un panto Y a las muchachillas azul de la frente Y a las muchachillas azul de la frente Levantó en el pelo vivo Recuerdo del entrevero Esta tierra es hermosa mis valientes Le decía el supremo a sus paisanos Hay que mostrar con uñas y con dientes Que es orgullo mayor ser entrerriano Que quede como ejemplo a nuestros hijos La empresa en la que estamos empeñados La estrella federal Para que todos nos miremos un día como hermanos Y hay que ver como adoran a su jefe Con que respeto marchan a su lado Aquellos montiéneros imponentes Que en cada gesto quieren imitarlo Vamos a ir costeando el río seco Sin perder formación y sin descanso Y a Bedoya y a Orrego Dios los salve Aunque vengan un chumta con el diablo Y un gigantesco coro le responde Donde manda el supremo Allá Allá Queda en el cielo entrerriano Una estrella federal Vive entre nosotros el supremo Estiripe montielera Te hechusa y campuará La muerte ya está echada Y esa tarde quedará tinta en sangre hacia el ocaso La muerte se ha prendado En el campo Don Francisco Don Francisco Cabalga con algunos que viendo la derrota se agruparon Y se alejan pegados a su jefe Por aquel suelo extraño Y un galope que suena despedida Cuatro cascos golpean rezagado La delfina prendida su montura Esa es la carne que enciende a los caranchos Pancho, Pancho, Pancho Tu nombre sea gigante entrega un chaje Pancho, Pancho, Pancho Te llama la delfina Y tiembla de coraje Y cuando el pecho sangra el rojo vivo El alma del caudillo se vuelve cardenal Y cuando el pecho sangra el rojo vivo El alma del caudillo se vuelve cardenal Se da vuelta y no más como una fiebre Un remolino rojo desbocado Va a mostrarle a la historia Su guapesa de paladín Y de hombre enamorado El que anduvo tuviéndolo al destino Si tiene que caer No será infarto Va a morir imponiendo su hidalguía Y a la delfina a salto Ahí muere el hombre Y nace en la leyenda Porque al abrir su poncho Los soldados vieron un cardenal Alzando fuego Perderse rumbo a cielos entre rianos Y cuando el pecho sangra el rojo vivo El alma del caudillo se vuelve cardenal Don López mira una estrella La mira sin descansar Y se decide por ella Porque es más bella y es federal Y se decide por ella Porque es más bella y es federal En silla su potro arisco Pone espuelas al talón Y grita a sus huestes gauchas Viva la santa federación Y grita a sus huestes gauchas Viva la santa federación Brigadier general Don López están aislados Hoy mi zamba te da un canto Que nunca nadie te ha dado Hoy mi zamba te da un canto Que nunca nadie te ha dado Se alza el grito en santa fe La victoria es federal Que en la sombra del cabildo Está sonriendo ya el general Que en la sombra del cabildo Está sonriendo ya el general Campillo litoraleño Si yo pudiera guerrear A la par de aquellos gauchos Que defendieron la libertad A la par de aquellos gauchos Que defendieron la libertad Brigadier general Don López están aislados Hoy mi zamba te da un canto Que nunca nadie te ha dado Hoy mi zamba te da un canto Que nunca nadie te ha dado Guapea la montonera El perro federal Y total La rioja En sangre Se moja Con federación O muerte Escribe las lanzas En el arena Los lleva hacia el más allá Y entera, sombría, tacuara Bafina, hijos de ambas, en callar Con su presencia se unir más y a la eternidad ¡Ay, federal, federal! Por bravos, senderos, sin penas y miedos Porque el honor es facundo En la historia gaucha jamás morirá El pueblo vuelve a nombrarte Gritanas que cantarán Facundo, tus lanzas Que simblarán Basañas Partieron rumbo a la historia Rombrando te activas, guiroga y mortal Te voy diciendo tu nombre Hueca mi voz sonará Oeste, querido, tu sangre Mi grito Y esas sonidas un día Al hombre dormido sabrán de perdón ¡Ay, federal, federal, federal! ¡Ay, federal, federal! Por bravos, senderos, sin penas y miedos Porque tu nombre es facundo Que la historia gaucha jamás morirá ¡Ah! ¡Ah! Facundo va en su galera Su destino ha de enfrentar Su espada va descansando Duerme sueño federal Paran su marcha y advierten Que se acerca a su final Que en la tierra todo besa La muerte esperando está No siga mi general Que la muerte está en acecho El blanco será su pecho De alguna bala traidora Se está acercando la hora Su final Su final es casi un hecho No siga mi general Que pasando Santa Fe Están los dos reinas fe Con la orden de matar A un caudillo federal Y ese caudillo es usted Si llegaran a fallar Barranca ya con la espera Asaltarán su galera Porque así está convenido Santos Pérez está escondido No siga mi general Yo seguiré mi camino No tengo miedo a la muerte Si ya está echada mi suerte ¿Qué me importa del destino? Lástima que los traidores Se escondan en el camino En lugar de campo abierto Pa' hacer frente al enemigo Nosotros los montoneros federales Hasta la muerte Queremos una patria fuerte Sin cobardes traicioneros Pensarán que un tiro artero Concluirá con mi carrera Y hay dejar de ser bandera Pa' los hijos de este suelo Mas no tendrán ese consuelo Pues mi sangre derramada Será tacuar agitada En más de mil entreveros Correrá por los senderos Será vertiente en la historia Será mi entrada a la gloria Reviviré en el recuerdo Morirá sin nada pierdo Y en memoria mucho gano Mi lucha no ha sido en vano Matarán solo a mi forma Mi cuerpo ya se transforma Se vuelve encardo a mis manos Muere Facundo Quiroga Mas nace el tigre lollano Ya lo han mandado a Quiroga Su cuerpo a la rioca va Y hasta los llanos le cantan El tigre no morirá El tigre no morirá El tigre no morirá Acundo va en su galera Su destino ha de enfrentar Su espada va descansando Duerme sueño federal Paran su marcha y le advierten Que se acerca su final Que en la tierra cordobesa La muerte esperando está Que en la tierra cordobesa La muerte esperando está No siga No siga mi general Que la muerte está en acecho El blanco será su pecho De alguna bala traidora Se está acercando la hora Su final casi es un hecho No siga mi general Que pasando Santa Fe Están los dos reinas fe Con la orden de matar A un caudillo federal Y ese caudillo Ese caudillo es usted Si llegaran a fallar Barrancayaco lo espera Asaltarán su galera Porque así está convenido Santo Pérez está escondido No siga mi general Yo seguiré mi camino No tengo miedo a la muerte Si ya está echada mi suerte ¿Qué me importa del destino? Lástima que los traidores Se escondan en el camino En lugar de campo abierto Va a ser frente al enemigo Nosotros Los gauchos leales Hasta la muerte Queremos una patria fuerte Sin cobardes traicioneros Pensarán que un tiro artero Concluirá con mi carrera Y ahí dejar de ser bandera Pa' los hijos de este suelo No tendrán ese consuelo Pues mi sangre derramada Será una lanza agitada En más de mil entreveros Correrá por los senderos Se hará vertiente en la historia Será mi entrada en la gloria Reviviré en el recuerdo Morir así Nada pierdo Y en memoria mucho gano Mi lucha no ha sido en vano Matarán solo a mi forma Mi cuerpo ya se transforma Se vuelven garras mis manos Muere Facundo Quiroga Más nace el tigre de los llanos Ya lo han matado a Quiroga Su cuerpo a la rioja va Y hasta los llanos le cantan El tigre no morirá El tigre no morirá Y hasta los llanos le cantan El tigre no morirá El tigre no morirá, el tigre no morirá. En 1834 se afila el cuchillo federal. La garganta de los unitarios está lista. De oreja a oreja es la sonrisa que le exigirán. La orden es tan fría como el que la dicta. Resistan o no resistan, la orden se cumple igual. Los unitarios ladraba y clavó, muera el manco paz y alzaba la voz. De los federales violín y violón. Cansado de guerra y sangre, mi pueblo busca la paz. Cansado de guerra y sangre, mi pueblo busca la paz. Ya todos son federales, algunos por miedo y pan. Ya todos son federales, algunos por miedo y pan. En 1834 se pone rojo hasta el sol. Todos reclaman la sangre del unitario traidor. Todos reclaman la sangre del unitario traidor. Violón y violín, violín y violón. Vi bajo el Manuel el restaurador, perros unitarios ladraba el clamor. Muera el manco paz y alzaba la voz. De los federales violín y violón. Flotando al viento va su poncho al galopar. Con sable y lanza lo vuelve a Francia, al sindiador Leblanc. Con sable y lanza lo vuelve a Francia, al sindiador Leblanc. Es federal su andar, que busca la unidad. Y los caudillos juntan sus voces por la argentinidad. Y los caudillos juntan sus voces por la argentinidad. Esta samba de cantar, a la estrella peleará. Hombre que a ceros de un solo kilo nunca se doblará. Alta la frente, ante la muerte solo se quebrará. Música Adentro, junto al desierto están sus colorados ya Y en los malones, hombre y arena, de rojo vestirán Y en los malones, hombre y arena, de rojo vestirán Mira su tierra al partir, quizás no volverá Ven a la gloria, llora la historia, Juan Manuel ya se va Ven a la gloria, llora la historia, Juan Manuel ya se va Esta zamba de cantar, a la estrella ferera Ondas y aceros de un solo kilo, nunca se dolará Alta la frente, ante la muerte, solo se quebrará Música Clarón, clarón Clarón, clarón Desde ese rancho murí, contó mi abuelo que allí en una noche invernal Murió de hambre y de frío, el hijo de un federal Su padre fue un mazo rojero, que tuvo el restaurador Verdugo degollador, bárbaro de instinto fiero Y al morir cuando el guerrero, murquizatacó triunfal Todo aquel odio infernal, del unitario inclemente Cayó sobre el inocente, el hijo del federal Murió en el rancho maldito, sin un mendrugo de pan Como si el mismo satán, lo matara con retiro Murió lanzando su grito, contra el azote del mar Ahora en la noche glacial, se oye un lamento de pena Dicen que es el alma en pena, delito del federal Marcino Buey Larón, clarón Larón 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 ¿Dónde está la que un querer me juró, que ya me estará esperando, pero tal vez no? Chañaral, Chukicardón, Retamar, soy anisto, soy del Chacho, soy de la Rioja Pobre soy, soy cantonero, señor, libre somos los riojanos, libre seré yo Cloro, cruza, pulinario, bazán, ancho, arguello, cleto, luna, no lo veremos Otra vez me echo un fusil donde esté, es lo mismo amor que Ocelón para morir pues Ya verá cuando se ofrezca a pelear, si en medio de la montonera se desempeña Pobre soy, soy montonero, señor, libre somos los riojanos, libre seré yo Cada vez que un grito de lucha revienten los pechos de aquellos desafortunados Que piden tan poco, pero tan mucho, y obtienen casi nada Una brisa bajará de los sellos para tornarse un viento fuerte y descontrolado Empujando a esos cuantos que en segundos serán manada Se verá entre la polvareda a un hombre en su corcel montado A viva voz gritando por la unión de toda nuestra patria olvidada Tu acción entusiasma los cantos de los que hoy te redime No serán muchos, pero seguro conmueven con el sentimiento tuyo Por sentir a una tierra tan propia que da ganas de escucharte Engrandando reminiscencia en cuantos oyeran tu discurso Y la noche, compañera lenta del pensamiento También quiere cantarte y alumbrarte el camino Para que no pierdas tu curso Pizones encendidos son tus ojos Por la furia contenida que explotó Quisieron ensuciar tu mensaje También quisieron callar tu voz Un cóndor que aún sin su plumaje Su misión nunca olvidó A paso firme se te ha visto pasar Por el jardín de la América misma Lento pero aeroso andar De una idea revolucionaria digna Por tus actos hoy nace un cantar Situado como un héroe en la cima En busca de libertad y de luz Levantando a los pueblos de arriba Quisieron clavarte en la cruz Por no hacer lo que ellos decían Denigrado montonero salud Por la patria que es tuya y es mía A los cuatro vientos te recordamos y tomamos tu bandera Pintando algo diferente para algunos Pintando algo diferente para algunos Tanto parecido para otros Pero todos por un mismo fin Nuestra Latinoamérica unida Y la lucha federal contra el poder de unos pocos Con la fortaleza de un algarrobo Supiste mantenerte erguido Y en la batalla aún estando solo Tus hojas volternos han sabido El viento de todos lados sin moverlo construido Montado ya en su caballo Preparado para la travesía Sombrero blanco tapando La luz de un negro día Anhelando federalismo Y a su Latinoamérica unida En busca de un negro día En busca de libertad y de luz Levantando a los pueblos de arriba Quisieron clavarte en la cruz Por no hacer lo que ellos decían Denigrado montonero salud Por la patria que es tuya y es mía En busca de libertad y de luz Un caminante de los sueños Un soñador de poco andar Inquisidor de los silencios Un pasional del federal Guerrero de tantas batallas Los de Varela volverán A reclamar la patria grande ¡Varela! 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 ¡Aquí no aprienden más! ¡Venga Varela en truenos! La América es total ¡Venga Varela en truenos! Vamos al Paraguay, vamos al Paraguay Quieren cobrarse con mi tierra Lo que nos prestan por hacer Los medios que usan en su voz ¿Qué trolíquitos pueden ser? Los angelitos que se fueron Hay los muertos en la soledad Y los que venden nuestras tierras El soberano juzgará El pueblo juzgará Y venga, vale, en truenos La América es total Venga, vale, en truenos Vamos al Paraguay Vamos al Paraguay Venga, vale, en truenos La América es total Venga, vale, en truenos Vamos al Paraguay Vamos al Paraguay La América es total 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 Para cunar a tu pueblo, ángel protector de sueños tú eres, bandera flotando al viento. Ángel protector de sueños tú eres, bandera flotando al viento. Bandera que hasta la muerte, abraza sembrando paz. Dejas huella en los caminos de firme, puño cerrado en tu andar. Dejas huella en los caminos de firme, puño cerrado en tu andar. Esta es tu zamba Felipe, eres padre de mi pueblo. Un bravo fuma en el monte tú eres, libertad en el horizonte. Un bravo fuma en el monte tú eres, libertad en el horizonte. Hombre de errores y aciertos Un mortal de carne y huesos Viste parte de tu vida Felipe, patrio o muerte por tus sueños. Viste parte de tu vida Felipe, patrio o muerte por tus sueños. Calopa firme en el pecho de cada catamarqueño. El espíritu de lucha valiente, siempre fiel es a tu pueblo. El espíritu de lucha valiente, siempre fiel es a tu pueblo. Esta es tu zamba Felipe, eres padre de mi pueblo. Un bravo fuma en el monte tú eres, libertad en el horizonte. Un bravo fuma en el monte tú eres, libertad en el horizonte. Un bravo fuma en el löne, directo con el Elijah Blu. Un bravo fuma en el monte tú eres, libertad en el horizonte. Un bravo fuma en el monte tú eres, libertad en el amor fuma y hueso en eluet es, sabotaje a la noche. Un bravo fuma en el bajo intacto Para ser federal se necesita Pinchita colorada y el albarista Viento y polvarenar, lanza y coraje Por querer a mi tierra, no sea gozarte Por querer a mi tierra, vinita, no ya no salve Piojanita y montonera, casi te quiero Oh, 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 oh Y aunque pierda mi pincha, ahora más me muero Segunda Que me sigan a mi, todos los libres Corazón Itacuara, contra posible Corazón Itacuara, yo gana, contra posible Yo no soy buen cantor, pero en batalla Pregunta en unitarios, a ver qué entalla Pregunta en unitarios, a ver qué entalla Piojanita y montonera, así te quiero Pregunta en unitarios, a ver qué ent circular Pregunta en unitarios, a ver qué entalla Porello, a ver qué entalla mitexto es 탈senal